Me siento contento y me quiero amanecer Quiero brindar porque por fin te superé Ya tenía rato queriéndote olvidar Y no te niego fue difícil pero mija ya no está Hoy tengo ganas de pasármela muy bien Soy un diablito que las hace enloquecer Y se preguntan diles que ya no estoy Que fui de fiesta como sin nada y ese diablito ya no volvió Pa' ser exacto no te quiero estoy muy bien así Y fue tu culpa porque tú te reías de mí Ahora no vengas con que quieres regresar Vete corriendo para tu casa y me saludas a tu mamá Pa' ser honesto no sentía nada por ti Fuiste a un capricho y me di cuenta que no eras pa' mí Pero al final de cuentas me salió mejor Hoy en tu amiga me tiró directo y mejor no digo lo que pasó Te di mi tiempo y no te pude hacer feliz Y ahora soy yo el que prefiero estar sin ti No te preocupes que ahora me siento mejor Desde pequeño había escuchado y se ha hecho un clavo y se saca con dos Y hoy tengo ganas de volverme a amanecer Dejando claro espero que ya no quieras volver La vida es corta y la tengo que disfrutar Me voy tranquilo que el carme existe y algún día lo pagarás No te preocupes que ya no quiero